Yo soy quien soy, porque he sufrido, te metes conmigo, tú te metes en lío ¿Tú y dónde estoy? ¿Por qué he vivido? Te metes conmigo, tú te metes en lío Yo me paro frente a la muerte, y a la muerte le sonrío Te metes conmigo, tú te metes en lío Yo soy así, yo no confío Te metes conmigo, tú te metes en lío Buenas noches mi gente, aquí está el protagonista El que de chico soy yo, siempre con ser un artista El mismo tipo de antes, olvídate lo brillante Yo soy el mismo, tú son los caras, soy cantante Mucho más frío, corío, mucho más pura y coraje Tú no me conoces, hijo mío, mejor que no me aguaje El viejo son Robertito, el orgullo de Puerto Rico Esta es mi vida, esta música a ustedes se la dedico De chamaquito me hice por los tropezos guerreros De chamaquito aprendí que no estoy en el mundo de dinero Hay muchas cosas más Muchas cosas más, papá Muchas cosas más Oíte De chamaquito me hice por los tropezos guerreros De chamaquito aprendí que no estoy en el mundo de dinero Hay muchas cosas más, muchas cosas más Yo soy quien soy, porque he sufrido Te metes conmigo, tú te metes en lío Estoy donde estoy, porque he vivido Te metes conmigo, tú te metes en lío Yo me paro, te quedé a la muerte, te quedé a la muerte de esos líos Te metes conmigo, tú te metes en lío Yo soy así, yo no confío Te metes conmigo, tú te metes en lío Gracias a Dios soy artista, si no estuviese mapeando Quizás estuviese jodido, pero estuviese luchando Hay mucha hambre Lo que me mantiene boceando Es no querer ver a los míos por los mismos pasajes Y ya chinguillunitos que me tienen donde estoy Son ustedes mi gente que me hicieron hoy quien soy Es saber que este sueño no es como me lo pintaban Es saber que me salí con todo lo que me tramaba Es ser capaz de mucho más de lo que me creen capaz Es no querer volver ni pa' coger el impulso pa' atrás Esta es mi prueba de fuego, aquí me juego la vida Yo llevo la frente en alto a pesar de todas las caídas Oye, del que se ha caído, se ha levantado, se ha escrito mucho Por eso, cada día que me despierto lucho Que te lo he demostrado según pasa el tiempo Que yo no he fino y soy así porque he sufrido Pero estoy convencido de que al final del camino Oye, levantaré mis manos Enseñarles triunfo Yo, mo' pa' Rebol V.I. Music Update Music Yo, va Mi teloba, ma' Ah, ya Tú sabes cómo lo hacemos Mucho más que mucho The Fort Foreheader 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 Gracias.